Bueno, tenemos una entrevista hoy aquí en el estudio. La verdad es que estoy encantada de tener artistas aquí conmigo porque es que el mundo de arte siempre ha sido muy difícil para los artistas y lucha muchísimo día a día como, bueno, soy el invitado, los invitados que tenemos hoy. Voy a empezar por Isidoro Barahona que ya lo hemos tenido aquí y él ha sido el artífice de traernos aquí a otro gran artista que es Sebastián Chano Martín y que, bueno, pues os saludo y os doy la bienvenida a este estudio de San Pedro. Bienvenido, Isidoro, una vez más. Ya tú habías venido, conocías la casa, así que no te has perdido. Que ha venido directo. Además, muy listo porque el economista y también compositor ha compuesto aquí canción incluso una vez que viste una letra para Marbella que la estuvo cantando un compañero nuestro, Juan Juan Cántara. Esa canción con Marbella, ¿cómo ha ido evolucionando, Isidoro? Bueno, pues un proyecto que se quedó un poco parado, se llevó, se pasó todos los filtros que tenía que pasar, le gustaba a todo el mundo, pero luego tuvimos un problemilla con, precisamente, queríamos poner una cantante, queríamos dar una imagen así muy, y tal, y no conseguimos... Esta cantante, ¿no? ...quién llevará adelante la canción. La canción está ahí, le gusta a todo el mundo y tal, bueno, ya veremos. Ya veremos. Cualquier día la lanzamos. Bueno, estamos aquí por otro motivo y queríamos darle también protagonismo a este gran invitado, este gran artista, un cantao flamenco, que me gustaría saber, Isidoro, pues un poquito más de él, así que cómo tú llegas a conocerlo, qué amistad es la que te une con Sebastián, con Chano. Bueno, desde siempre, desde siempre desde que lo conocí, como toca también la guitarra, pues nos conocimos y de ahí nos llevamos. Pero usted más el cante, ¿no?, que la guitarra. Usted es el cante, el cante puro y duro, ¿no?, el cantador es flamenco de cuna, vamos, diríamos, ¿no? Y este, bueno, tenemos que decir que hay que destacar los premios que ha conseguido usted, porque las peteneras... Sí, tengo el primer premio nacional de cante por petenera, primero, tercero, cuarto, tengo cinco primeros premios en Benaluz de Sidonia, tengo el primer premio nacional de cante por serrana, emperador el rey, y bueno, y no me acuerdo de más. Pues yo sé, me hemos venido siempre a comenzar los comienzos, ¿no? ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo empezó usted con el cante? ¿Quién lo arropó en estos momentos? Los comienzos... ¿Cómo fueron? Desde muy pequeño, ¿no, Sebastián? Desde muy pequeño, con siete años, el perro de paterna, no sé si lo habréis conocido, el perro de paterna me subió en un escenario en brazos, que yo tenía siete años, en brazos, dice, este niño va a cantar aquí esta noche por fandango, y me montó en el escenario y yo canté por fandango. ¿Y se acuerda usted que fue un estribillo o algo como fue la letra de fandango, que se le ocurrió cantar sin esperarlo, porque eso fue improvisado, ¿no? Se fue improvisado, sin duda ninguna, pero sí, me acuerdo que era un fandango de... un cantaón muy famoso, que era Juanito Maravilla, que decía... Yo no me acuerdo bien. Bueno, usted no se preocupe, usted se vaya acordando, usted lo va diciendo y ya está. Sebastián, pero también ha cantado usted con gente muy grande, ha conocido usted a grandes cantadores y cantadoras de flamenco, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se acuerda usted así más...? He conocido, incluso he cantado con ellos, Chano Lobato, Farina, El Perro, sin duda, El Niño de la Cava, Panzequito, Rancapino, con todo he cantado. O sea que muchas satisfacciones y también, como las peteneras, que siempre yo digo las peteneras, ¿de dónde viene el nombre de petenera? ¿No? La petenera era un nombre de una cantadora, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de petenera? No, 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 la petenera es un cante. Sí, es un cante, pero ¿de dónde viene...? ¿Por qué le pusieron petenera a este cante? Pues la petenera es que, por lo visto, la creó una cantadora que se llamaba Pastora Pavón. Ella fue la que creó la petenera. Que tenía su propio estilo, porque eso es otra cosa, ¿no? Las peteneras, por ejemplo, que acá lo que premio con el cante por petenera, pues son realmente, pues cada uno que puede tener su estilo, ¿no? Y, por ejemplo, niña... No, 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 no puede cada uno probar su estilo. ¿No hay estilos propios? No, es un estilo propio. Por ejemplo, la niña del peine, ¿no? Una cantadora flamenco, ¿no? Que dice que creó su propio estilo de petenera. Sí. Que creó su propio estilo, ¿no? Y de ahí fue evolucionando y ya todo. Evolucionando ese cante y ahí salió la petenera. Yo sé que también hay otra cosa que me preguntan mucho. ¿Por qué las peteneras son tan tristes? Es que hay que cantarlas con muchos sentimientos. Bueno, pero... Son muy tristes las letras. También le voy a decir una cosa. Es que dicen que es un cante de marfario. Eso es verdad, también, también. Dicen que es un cante de marfario, pero no sé por qué. Porque es un cante muy bonito. Y aparte, que es cante por petenera, cualquiera no es capaz de hacerlo. Bien. A lo mejor canta cualquiera por petenera, pero no bien. Hace falta cantar por petenera, como es la petenera. Hay quien canta por petenera y quien sale por petenera. También, también. Pero usted le va a todos los palos, ¿no? Pero lo que más le gusta, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Con qué se siente más a gusto, más identificado? Si te digo verdad, me encuentro a gusto con todos los cantes. Porque los canto con tanta ilusión, con tanto... Le pone pasión. Parte de conocimiento. Me gusta ponerle mucho a todos los cantes. Todos los cantes que canto. Tú he escuchado, ¿no? En mis ocasiones, ¿no? Y si no lo ves que te ha escuchado, está bueno, de verdad es fan tuyo. Y si no lo hablaba de ti, vamos. Es fan número uno. Una cosilla mía de estas mezclas que hago de estilos, ¿no? Bueno, que mezclo un poco de flamenco con un poquito de jazz, unas gotitas de blues. Pues él le grabó cantando bulerías, que es lo que más me gusta a mí cuando canta bulerías. Bulerías de Jerez. Las bulerías son más alegres, ¿no? Sebastián, ¿te animas a cantar una bulería? Sí, la bulería es más alegre. Con lo que a ti te apetezca. Pero bueno, los cantes son todos alegres, ¿eh? Porque los cantes son todos el mismo palo, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, yo no toco mucho muy bien por bulerías, porque no son mis cantes favoritos. Mis cantes favoritos son la malagueña, los fandangos, la petenera, el taranto. Las tarantas, las mineras, las cartageneras. Para mí son todos los cantes bonitos. Pero bueno, siempre le toca a uno más un palo que a otro, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues te nos toca lo que se siente usted más identificado, ¿verdad? Por lo que le gusta usted más. Que está usted en tu casa para que nos cante lo que quieras. Muchas gracias. Que nos ha encantado. Bueno, y la saeta también le da usted a la saeta, porque... Saeta también tengo primer... Como la época... En Alcalá de los Azules, en mi pueblo. También gana en una noche el primer perno de saeta. Aunque usted vive aquí en la zona de Málaga. O sea que estaba en Jerez, en Cádiz, ¿no? Y ahora aquí en Málaga, ¿no? No, es que yo me he criado un paterno de Rivera. Un paterno, o sea que... Y ahora aquí en la Costa del Sol, ¿no? Y ahora vivo aquí en la Costa del Sol, ya llevo ya... Por lo menos casi 20 años que llevo aquí. ¿Cómo está hoy por hoy el mundo del artista? Hay muchas galas, le contratan mucho para... Porque yo recuerdo cuando yo, siendo muy niña, que yo he vivido en Morón de la Frontera, que había mucha afición al cante, al cantejundo, al flamenco, a todo eso. Y había pues muchos cortijos, me acuerdo yo en la época decía, pues en el cortijo ahí del con de la masa, en el cortijo de no sé qué. Y se reunían y contrataban a los artistas, a los cantadores flamencos. Sí, sí, sí. Y hacían fiestas y fiestas hasta las tantas, a la mañana y tal. Y pero yo ahora eso no lo escucho. Es que yo no lo escucho porque no estoy en ese ambiente o se hace menos. ¿Cómo va el mundo de contrataciones para los cantadores flamencos? Bueno, si le digo verdad, yo tengo un hermano que trabaja en una finca de guarda, de casa, y allí pues forman el arboroto los fines de semana. Se van los cazadores, porque van los cazadores, y forman allí así un guisote, y salen de cacería y se vuelven y se tienen allí todo el día y todo el no sé cantando. O sea que siga habiendo mucha afición, ¿no? Sí, sí, sí. Por la parte de Jerezín. Siga habiendo, ¿no? Que la fiesta de la burlería no falla nunca. La fiesta de la burlería todos los años, ¿eh? Bueno, pues cantame algo, Sebastián, que tenemos una gana de escuchar. Tú, Isidoro, anímalo tú a que nos cante alguna cosita, tú que tienes más confianza con él. ¿Cuál es la sonanta? ¿Qué? ¿Cuál es la sonanta? ¿La sonanta? No, no, que yo guitarra flamenco yo sabes que no toco. Bueno, algo que tú sepas, que él canta y eso, para darle un poquito... No, él solo que se animen. No, va a entrar en tono. Bueno, mira, tenemos una guitarra y todo. Bueno, que se ha tenido la guitarra, pero bueno. Qué genial, qué bien. A ver, pongo ahí al do, al do. ¿Los dos? ¿No tienes ahí ya o qué? No, 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 lo la pongo. ¿Ahí, en ese tono? Ahí, dale. Bueno, dale ya. Que yo me toco flamenco. Venga, eso sí como lo estaba haciendo, yo estaba haciendo genial, Isidoro. ¿Eh? Isidoro se le presta todo, ¿eh? Así es que me ha apañado, Isidoro. Yo te doy el tono, te doy el tono, pero venga, arrancate tú. Ya sabes que lo que hemos grabado. Vamos a cantar un fandanguito, ¿no? Venga. Venga. Camila, un hombre es como los ríos, tiene como el camila. No sé, como se me ríos, pero suelo tragar más, que canta tu recorrillo. ¡Ah! 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 ¡Horre! Pero bueno, Sebastián, que voz a Ron tiene más bonita, de verdad. Esto es, bueno, no sé. Yo digo también, ¿cómo se acuerda usted de todas las canciones? Porque claro, son muchas, son muchos, porque son muchos palos. Que ha dado una manera. Que ha dado un detalle. ¿Se acuerda usted de todo, ¿no? O de casi todos, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Hay cosas que se me van, hay momentos que a lo mejor no recuerdo, pero pensando un poquito, la engancho, la engancho. No, es que también así, venga, estamos aquí, que también es un apuro, ¿eh? Que también nos vendemos que es un compromiso a los artistas, ¿eh? Que también lo veas. Y un poco nervioso también. Bueno, Sebastián, tú no te preocupes, que ya estás en tu casa, cuando queráis venir otro día, o venir, que estés tú más a gusto, que te sientas bien, y yo te traeré una copita de vino para que tú te entones, ¿vale? De Sebastián, en el próximo programa. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido un placer conocerle, Isidoro, muchas gracias por venir, por presentarnos a este gran artista, y que, bueno, pues esperamos que venga otro día a vernos. Sí, venimos más. Y de verdad que, de verdad, con esa voz tan bonita, que se la cuide, ¿eh? Que hay que cuidarse la voz, ¿eh? Para cantarle a los chinos también, a todo el mundo. A todo el mundo. Pues nada, pues de verdad, que ha sido un placer. Sebastián Charo Martínez, aplauso. Gracias, Isidoro Balaona. Gracias.